El señor Artidoro Cubas, morador de Altamisa de Chingama, del distrito de Bellavista, aquí en nuestra ciudad de Jaén, denuncia falta de atención de la municipalidad de Bellavista. Señala que siempre tienen ofrecimientos el alcalde, Hunter Coronado, para mejorar sus carreteras. Pero estos ofrecimientos no se cumplen, terminan solamente en palabras. Escuchemos. Tenemos siempre un problemita con el señor alcalde, que realmente él mismo ha visto cuando tenía el programa de Arranca Perú, siempre hemos visitado nuestra localidad de Altamisa, México y Rosario de Chingama, y tenemos una carretera que siempre del cruce de Rosario hasta Ciango, él mismo ha salido por ahí y ha visto los problemas que tenemos con esa carretera. Y siempre con el teniente gobernador, el agente municipal en conjunto, nos los pedimos el apoyo, que nos apoye con su maquinaria, al menos con un cargador afrontado, al menos con una motoniveladora para poder mejorar esa carretera. Y él nunca nos ha dicho que no, siempre, como todas las semanas trae el miércoles, jueves, y que esperemos esos días que por muy tardar a tal fecha le estamos mandando la motoniveladora, que lo tiene por tamborado. Lamentablemente ha llegado la fecha, pero nunca me lo he visto, señor periodista. Mire, a la municipalidad siempre, yo soy uno también que participo en la ronda campesina, y siempre hemos sido en reuniones de ronda también, hemos tenido reuniones en Villavista, en San Lorenzo, en compañía con el alcalde y muchos presidentes de ronda, sectoriales, y así mismo con el gesto hemos tenido que la maquinaria estaba en reparación, pero ya sale en prueba, que tal fecha sale, en todo caso que está pidiendo una explota de maquinaria, y por lo cual tenemos la maquina segura en cuanto llega. Señorita, nunca la vengo, mayormente, anteriormente, de repente, con los exalcaldes siquiera teníamos el apoyo de un cargador frontal, pero al menos con este alcalde, no es por decir, es exagerado hablar, pero en ningún momento no se apoya en nada, señor periodista. Desde que ingresó, ¿sí? Desde que ha ingresado. ¿Ninguna vez? No, no ha mandado siquiera una motoniveladora, que se llama, ofrecimiento, sí, ofrecimiento, sí, cada vez que hemos ido. Justamente, con el alcalde del Centro Poblado de Rosario, ha tenido una buena inquietud, y nos ha dicho para contratar una máquina particular, una motoniveladora, porque lamentablemente teníamos accidentes en las motos lineales, cuando ha sido muy feo esa carretera, ¿no? Y en conjunto con él hemos subido una motoniveladora, que hemos contratado, y realmente hemos colectado a cada ciudadano, como somos 80 ciudadanos en este casero de Altamisa, hemos colaborado, y si nos da un importe, ya lo ha hecho la limpieza. Lo que sí escuchamos, nos teníamos una reunión de, ¿cómo se llama?, una reunión de ronda, tenemos voces, que él está diciendo, que él ha hecho la limpieza con la matinaria de ese, del cruce de Rosario hasta hacia Ando. Entonces, que las cosas queden bien claras, y se entere al menos, de repente, algunas comunidades, que él prácticamente por ahí no está haciendo nada. Más o menos, debe ser un promedio de 2 a 3 kilómetros, porque ha trabajado la máquina desde las... La motoniveladora ha trabajado desde las 8 y 40 más o menos, se ha ido hasta cerca hasta las 6 de la tarde. Eso, absolutamente no... Dice, cuando siempre le he dicho que me haga limpieza, cuando le vuelve a recalcar, dice que sí, no hay problema. El vos ofrece fecha a día, lamentablemente, nunca le damos apoyo. Si tenemos voces, que hemos tenido una reunión de ronda en Altamisa, y tenemos voces, que él está regalando su propaganda, que él ya ha hecho la limpieza. Entonces, yo quiero que esto, hacer una denuncia pública, ¿no? Y si podríamos comunicarnos, yo menciono con nombre propio y número de MI, no tengo miedo a nadie, decirlo de verdad, debe ser donde quiera, ¿no?